Ahí viene Hola mi amor ¿Ves? Todo bien ¿Estamos bien? Mira, está bien Mira Está bien bonita, se parece a ti Mira Mira tu bebé Mira que guapo anda Mira el beadito Tranquilo Está bien bonita la niña Mira Mira Está bien bonita, ¿verdad? Tranquilo ¿Ves? Estamos bien Mira, ¿sabes? Mira, ¿sabes? Mira, ¿sabes?